Vibra 104.9 ¡Extra, extra! Titulares, los trajamos 2016 ¡Ey! Ahí va uno Solo irás al gimnasio la primera vez A los tres días Y después nunca regresarás a pesar de haber pagado el semestre completo ¡Uy! Es cierto Eso sí es cierto ¡Qué premonición! El negocio de montar un gimnasio Sí, sí, sí Pero un gimnasio cerca El año ¿Cómo hace uno para detectar los que somos perezosos? Yo creo que el 90% Se ve, ¿no? Sí Se ve, se ve Sí, también como detectarlo no es difícil Es por la cara de entrada Si entra refunfuñando es porque no va a volver Top número 10 Titulares, los trajamos 2016 ¡David! ¡David! Irá puntual al estreno de Rápido y Furioso 8 No se perderá el Conjuro 3 Y comprará Pirata Bueno, alguna película de terror de esas que le gustan a mí Esa es Nostradamus Ahí, Nostradamus Nostradamus Tengo miedo ahora sí a Max porque ahora sí Lo increíble es que yo veo todo esto en una bola ¿Cierto? Todo lo veo en una bola ¿Usted tiene una bola de cristal? Sí, sí ¡Ay, pobre Maxito! Todas esas imágenes ¡Ay, miren a David en la bola! ¡Ay, mirenlo! En la bola Rápido y Furioso 8 ¿Qué raro se ve ahí? Hola Se ve muy raro Top número 9 Titulares, Nostradamus 2016 2016 ¡Ey! Va a romper la dieta de la cebolla con la que lleva 12 días y un kilo y medio rebajado por un mordisquito al brownie con almendras que llevó el compañero Eunuco a todas las de la oficina ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, sí, es cierto! Nostradamus Pues muy compañero, muy lindo y todo, pero se les tiró la dieta Se les tiró la dieta Sí Las niñas, oye, Max tenía razón, es Nostradamus ¡Dios mío! ¡Dios mío! Top número 8 Titulares, Nostradamus 2016 ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! Este fin de semana va a volver a beber a pesar de la promesa que hizo el domingo al lado del inodoro ¡Ah! Lo va a volver a hacer ¿Verdad? Sí, sí, sí No Lo vuelvo a beber Después de un fin de semana de guayabo no se bebe al siguiente Pero es que ya pasan los 8, 5 días de la semana Claro Perfecto Entonces el consejo es no sigan diciendo esa promesa porque se van a ir a quemar en el infierno La diferencia es que este domingo cuando estén en el inodoro se van a acordar de Max En mi bolita los estoy viendo a todos y a todas bebiendo el fin de semana otra vez Porque Max Milford tiene una bola de cristal Hoy, pero hoy Top número 7 Titulares Nostradamus 2016 ¡Ey! ¡Ey! Ahí va Uy, 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 Dios mío, que veo Hoy, hoy, faltando 15 para las 6 El jefe se acordó de unos informes para mañana a las 7 de la mañana Y mandó correo con bono para pizza Ay, Dios mío, justo faltando un cuarto, 5 o 10 minutos Lo acabo de ver Justo a esa hora Usted ya tenía compromisito, compromisito y le toca cancelarlo y pedir pizza ¿Pero por qué se acuerdan de eso a esa hora? Porque claro, estuvieron todo el día jugando golf Sí, es verdad ¿Ah, sí? O comprando zapatos por una página de internet ¿Esa es la razón? O tomando whisky ¿No será que un cliente salió a última hora? No, Karencita No Se acordó, puede ser que se acordó Karencita Sobre todo el día jugando golf Ni tejo Ni tejo Top número 6 Titulares Nostradamus 2016 Ojo, ojo En los próximos 5 minuticos Van a pasar por Facebook a ver quién notificó algo o cuál se siente bendecido Ay, sí Adiviné Adiviné Uy, yo ya Yo ya estoy Yo ya estoy, ve Max, yo ya estoy Yo ya estoy ¿Cómo es bendecida y afortunada? Es bendecida y afortunada Vargas nos enseñaba que ahora son guerreritas de Dios Tu corazón no late Vibra en las mañanas